¿Cómo es? ¿Cómo es? Que se fustra. ¿Fustración? Sí. No es de fruta. Fustración. Es frustración. Repítalo. Vamos a dejarlo grabado para ver cuál suena. F-R-U. F-R-U. Frustración. Frustración. Es... Frustración. Frustración. ¿Cómo es el E? ¿O qué es? Frustración. F-U. F... Fustración. Ponemos a mi teléfono y mi teléfono lo corrigen. Frustración. Frustración. Fustración. Frustración. 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 Yo creo que puedo... ¿Cómo lo va a ser doble F? Fustración, con F-U yo también. Fustración, frustración. No, sí, frustración. ¿Fustración? Sí. ¿Está frustrado también? ¿O está frustrado? Sí. Se dice frustrado. Ay, ay, usted es... No, pero es que el pacho es lo malo. ¿Sabes qué es lo malo? Lo malo no es que lo digas mal, amor. Lo malo es que se pongan con el... Lo que está malo es solo malo. No, es que papel lo está sacando en inglés. ¿En la ca... No, tampoco. Sí, inglés es frustración. Fustración. 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 Vamos a parar este...